Italia, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas expresaron en un comunicado la petición para nominar la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y pidieron a las autoridades de Guatemala trabajar junto a la CICIC de manera que pueda seguir cumpliendo satisfactoriamente con sus funciones y su mandato. Para garantizar la estabilidad del país y la colaboración interinstitucional es importante fortalecer los niveles de comunicación, entendimiento y responsabilidad mutua entre los poderes del Estado. Asimismo se debe fortalecer el diálogo y la participación de todos los actores de la sociedad guatemalteca. De igual manera manifestamos nuestro apoyo al trabajo del Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos. El jefe de la CICIC, Iván Velásquez, en un acto con estudiantes universitarios, aseguró que el trabajo de la misión es luchar contra la corrupción y que no es un organismo impuesto, sino un órgano de cooperación. No un poder supranacional que se impusiera al país, sino un órgano de cooperación que no sustituye a las autoridades nacionales, que carece de poderes de coerción, que no tiene la titularidad de la acción penal, ni puede ejercerla, ni solicitar órdenes de captura, ni autorizaciones para interceptar teléfonos, o realizar allanamientos, ni formular la imputación o la acusación. De manera que, aunque colabora con el Ministerio Público en la investigación y persecución penal, depende completamente de él. A los países del G13 se le suman otros organismos internacionales que instan al Estado guatemalteco a trabajar de la mano con la CICIC para luchar contra la corrupción y la impunidad en el país, a pesar de que la comisión es señalada por el presidente Jimmy Morales de sobrepasar sus funciones.